Red Circle, la mejor comunidad internacional de DJs. DJ Stone Soy DJ Stone Amo la música, amo el amor, amo la paz, amo la cerveza Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y baila conmigo, DJ Stone tu amigo Soy DJ Stone Amo la música, amo el amor, amor Amo la paz, amo la cerveza Ven y goza mi ritmo, ni déjate llevar Ven y baila conmigo, DJ Stone tu amigo 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 Soy DJ Stone, amo la música, amo el amor, amor Amo la taza, amo la cerveza, ven y goza mi ritmo Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y baila conmigo, DJ Stone tu amigo Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y baila conmigo, DJ Stone tu amigo Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y goza mi ritmo, ven y déjate llevar Ven y goza mi ritmo, ven y no quiero Ven y no le voy, carnester, ven y au Ven y goza mi ritmo, Ven y goza un rojo Ven y goza mi ritmo, ven y au Ven y goza mi ritmo, ven y to Zonoma Llega de amor, tantos momentos a tu lado, gracias por veinte años de amor. Ahora estás en el cielo de los gereninos, mi pequeña Chiriscuaz, mi pequeña Chiriscuaz. Siempre estás presente, justo en este momento, mi pequeña Chiriscuaz, nos encontraremos, mientras tanto, espérame tranquila. Que algún día contigo estaré, mi pequeña Chiriscuaz, mi pequeña Chiriscuaz. Mi pequeña Chiriscuaz, mi pequeña Chiriscuaz. Mi pequeña Chiriscuaz, se encontraré en los, mientras tanto, espérame tranquila. Que algún día contigo estaré, mi pequeña Chiriscuaz. Mi pequeña Chiriscuaz. Mi pequeña Chiriscuaz. Mueva su colita, sonríe sin parar. Chiquita y negra es, tú no dejas de volar. Corre en el patio, baila en cada rincón. Casita la perrita, la reina del montón. Hey Casita, tú eres la mejor con tu colita. Alera es mi corazón. Alera es mi corazón. Los días son brillantes, contigo en mi hogar. Tus ojos tan brillantes, me invitan a soñar. Te rita tan leal, siempre a mi lado. Tu amor es especial, en ti yo he confiado. Hey Casita. Hey Casita, tú eres la mejor con tu colita. Alera es mi corazón. Alera es mi corazón. Alera es mi corazón. Hey Casita, tú eres la mejor con tu colita. Alera es mi corazón. Alera es mi corazón. DJ Stone. DJ Stone. DJ Stone.